Bienvenidos a un como en este vídeo, os vamos a enseñar a hacer una pulsera de trenza doble como esta. Para eso vamos a necesitar un ganchillo, dos colores de gomitas diferentes, yo voy a utilizar estos, pero vosotros ya sabéis que podéis utilizar los que queráis y todos los colores que queráis. Y para acabar, un cierre. Empezamos con el vídeo. Vamos a empezar a coger, por ejemplo, una gomita verde y le vamos a dar tres vueltas en el ganchillo. Así. Y ahora vamos a coger, por ejemplo, dos gomitas verdes, las vamos a estirar y vamos a pasar la gomita que hemos doblado tres veces por las dos gomitas que aguantamos. Así, que se vea así. Y ahora enganchamos. Que se vea todo cogido. Y ahora cogemos, por ejemplo, dos gomitas azules. Y lo que tenemos que hacer es pasar todas estas gomitas por las gomitas azules. Y enganchamos. Que se vea así. Ahora cogemos dos gomitas verdes, aguantamos y pasamos. Y enganchamos. Y enganchamos. Que se vaya viendo así. Ahora cogemos dos gomitas azules, aguantamos y pasamos. Y aguantamos. ¿Veis que se va viendo como una trenzita doble? Ahora cogemos dos gomitas verdes, aguantamos y pasamos. Y enganchamos. Ahora dos gomitas azules, aguantamos con el ganchillo y pasamos. Siempre es el mismo proceso. Coge dos gomitas de un color. Yo, como veis, estoy combinando los dos colores. Las enganchamos en el ganchillo. Y pasamos estas gomitas al medio de las gomas que estamos aguantando. Y ahora lo que tenemos que hacer es aguantar las gomas en el ganchillo. Así. Cogemos otras dos gomas. Aguantamos y pasamos. Es todo el rato en un procedimiento. No tiene ninguna complicación más. Así que yo voy a ir haciendo y cuando sea la hora de cerrar, pues os enseñaré cómo se hace. Bien, cuando ya la tengamos acabada y ya alcance la medida de nuestra muñeca, toca cerrarla. Lo que vamos a hacer es hacer un nudo entre estas dos gomitas. Entre estas dos gomitas. Así que vamos a aguantar esta gomita y pasar la otra. Así. Y lo que vamos a hacer ahora es apretamos con los dedos, cogemos el cierre y cerramos. Y ahora nos vamos a la otra parte de nuestra pulsera y las tres gomitas que hemos doblado antes, osea la gomita que hemos doblado antes tres veces, le pasamos el cierre también con cuidado porque son muy dobles y cuesta. Y ya tenemos nuestra pulsera doble trenza. Espero que os haya gustado, que os haya servido este videotutorial. Espero que comentéis, que expliquéis vuestra experiencia, que le deis al like. Y ya sabéis que si queréis alguna pulsera en especial o algunos colores especial para ver cómo quedan, pues solo tenéis que pedirnoslo. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video. Nos vemos en el próximo video. Gracias. Gracias.